Música 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 Borraron esa puerta ahí Miren cuando la luz está así Se puede cruzar la calle Aquí No Pero a ti Es la primera que tienen que decir Música En otros países Es verde Verdad Aquí la lucecita es blanca Pero es en el semáforo En el semáforo Pero cuando está así Roja Música Mira ahí se ve una luz Música Música Y otra vez Arlin para la calle Porque dime Ella nada más le gusta estar andando Y con este frío que hace hoy Miren está congelado Miren que hasta se congela Música Se congela el agua Miren, miren, miren 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 como andamos, abrigada hasta los dientes, casi, yo no tengo los dientes abrigados, porque no hay abrigo, tenemos que inventar uno, no tu cierra la boca ya, va a los ojos también, y como ves tu cuando caminas, bueno unos lentes abrigados, tenemos que comprar, vamos a inventarlo, que lo quiere comprar, no, pero hay que comprar los ojos, ah, 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 que se va moviendo según yo camino, son mermeladas esos, ah, Miren esos, son como los camioncitos esos que nos persiguen, yo estoy de salida. Esa da una empalada. Sí, esta empalada. Lo dulce navideño aquí. Oh, esa es más grande. Nosotros mandamos uno de esos para allá, ¿verdad? De este tamaño no puede. De este. Mira las galletas de navidad que intentamos hacer. Mira, está bien otra vez. Sí, eso fue lo que yo dije. Estaba grabando. Mira, para el niño del suelo. Compra las galletas así. Ya hecha. Está acomodando. Esto debe ser más chiquito. Sí, chiquitito debe ser eso. Para que tú le pongas locos. No, ya está ahí. Ya están decorados. Ya aquí están todos los regalos de navidad. Para los niños. Para que Santa Claus venga y los recoja. Ya está. Ya está. Ya está. Para quien quiera una perrita. Son para niños chiquitos. Quien quiera una perrita. Con todo y bulto. Mira ese para niño chiquito para que conozcan los animales. Butterfly. Oh, sí. Ladybugs. Beats. Y esta es nosotros. Donosillo. Dinosillo. Donosillo. Donosillo. Los bonos. La muñeca ¿Eh? Esto es negro ¿Cuánto trae? ¿Diez paquetes? Doce Yo me pongo negra Yo me pongo negra y blanca Como esto Todo Gris Yo tengo gris Sí Ah, yo tengo gris Pero poca Una Otra Yo no sé por qué Que le están haciendo la cara así A la muñeca ahora Yo no sé si es que quieren tener diversidad Pero la están haciendo Súper rara Miren La campana Campana Sobre campana Y el albolito Y sobre campana Una Salame Summersos ¿Eso es salsa? No, es un salame ¿Qué es? El ajo Y la mostaza Huele rico rico A piña Nosotros vivimos oliendo Velones Mira para que sale Lo que tú compras Ajá Y metimos saltate Mira qué bonita Mira qué bonita Está bien De traducir El ajo Está chulo A un dólar Tía De la mismo diseño Pero Pero qué chulo Esa está más linda Circular Mira la Mira la Esa es de rallita Mira la Esa es de rallita Está bonita Mira esto, ¿cómo viste esto? Viene a tu cogerilla. Y esos son como de hielo. Mira el candito. Otra vez. Yo voy a meter dentro de las cajitas, mira. Mira esos arrobes. Eso es un rollo tan chulo. Verla. Se vería bien como ellos son hermanos. Sí. Negro. Oh, pero nos falta eso, entonces. Negro. Muy bien. Uno negro. Mira, mira esta caja techo. Mira, es como la galleta que hicimos. La casa que hicimos. Sí. Es una caja. Pero esta persona es para meter galletas. Sí. Sí. Son de galletas. Nosotros no compramos. Las galletas no duran ahí, no sé. No, no duran. Pero nosotros no podemos comprar eso. Es que es así. ¿Qué? Sí. Ah, sí. Y mira el árbol. Mira. Es un árbol de Navidad. Este árbol te lo puedes comer. Ajá. Y mira. Mira esta de... Niñeco. Hola, te lo puedes comer. Niñeco de nieve. Niñeco de nieve. Hola en frozen. si a santa claus tambien se lo pueden comer otro diferente ese es chocolate no ese es cocoa ah cocoa mira otro diferente ese es chocolate tambien chocolate este y este mira como una bola de navidad y que tiene dulcecito adentro y esta de abajo esa la enganche en el arbolito ah si cual de abajo ah los dulcecitos que no dieron en el banco no no bueno ya no se lo dije no jajaja ahora mas entrando la cosa jajaja esta es para los amantes de la menta esta es para los amantes de la menta si esta la campanita esta 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 miren lo que dicen en el tap hay pero son como transparentosa como parece una gomita de las que se comen y eso hay que borrar cancelado jajaja Colores... Ah, su artista. ¡Mira el carro allí! ¡Mira el carro! Mira, estos son los bizcochos instantáneos. Esos son los bizcochos instantáneos, mira. Nada más hay que echarle agua, aceite y huevo a la masa. Y ya tienen un bizcocho ahí. Ajá. Mira, esa es la harina de coco. No, esos son flequitos de coco. Son flequitos de coco. ¡Mmm! No lo deja ir. Y estas son con... Bueno, ya me está dando aire. ¿Y esta? ¿Esa fue la que he comprado? No. Son galletas. Saladas, sí. Esas son saladas. Yo las quiero dulces. Ah, no saladas. Esta otra área, mira, tienen todo lo de ferretería. Tienen bombillos. diferentes tipos de bombillas. Diferentes tipos de bombillas. Ajá. Aquí abajo hay tape, 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 tape. De este lado, mira. Tienen hasta para medir. Ah, sí, para medir. Esto no es para los carros. Sí, para el guía. Sí, para el guía. Para el volante. Ajá. Ay, mira, nosotros que necesitamos cosas de estas. ¿El qué? Un detornillador. Pero... Mira, aquí está la cosa de quitar la pintura. Más pequeño. Oh, sí. Y los rolos, para tú, quién es mejor. Así, los cositas, los rolos. Y la brocha. Ajá. Mira, por si tú no quieres martillar la pared, tú pega eso y ahí tú cuelgas las cosas. Oh. Ese otro. Y la brocha, señor. Ah, pero aquí hay mucha brocha. Ajá. Mira, está el equipo, miren. Ah. Miren, brocha, rolo y esponja. Ajá. Mira las esponjas aquí solas. Ajá, también. Mmm. Me vende todo. Mira, porque tú quieres una venta de garaje. Ahí está el letrero. Ah, miren, ahí. Venta de garaje. Venta de garaje. Todo está aquí, señora. Hay, hay platos para mascotas. Para sus mascotitas, su perrito. Mira la comida también. Comida para perros. La comida. Para recoger la arena de, para limpiar la arena de los gatos. Ajá. Muñequitos para ellos. Muñequitos. Para ellos. Muñequitos. Para entrenarlos. Para entrenarlos. Para que hagan sus necesidades ahí. Ajá. Para comer. Comida para gatos. Comida para gatos. Para gatos. Y así. Miren, que tienen aquí. Tienen una pequeña. Ah, esos son para tú crear tu pizza. Mira, tiene la masa. La salsa dentro de la salsa. Un chocolate también. El queso. Pepperoni. Esos son salamos para hacer sándwich. Vienen rodajas. Ah, la mantequilla. Eso es crema. Y esas son mantequillas. Que ahí tú podías, como, tomar algo de aquí. Ahí sí. Los compramos una vez. Ah. Miren los huevos. Eso que está ahí es queso. Queso rallado. Miren queso rallado. Blanco y amarillo. Eso es yogur. Eso que está ahí es yogur. Y miren los jugos. Jujur. 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 Pizza con helada. Así. Yo no recomiendo que coman mucho estas cosas. Así no. Mira, guaflo. 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 Esos manis son buenos, mira. Ah, sí. Tostadito. De ajo. Oh. Son de ajo. Yo no estaba grabando. No. No. Ahí hay de fruta. Yo grabé esta parte y ahí no se grabó. Quedó ese solo de chocolate. Ah, mira. Bananas. Rellenas de chocolate. Esas creo que son para esas. Y allá hay de vainilla. Miren las. Para coger la cosa caliente en la cocina. Mirenlas. Hay diferentes colores. Rojo. Gris. Azul oscuro. Negro. Marrón. Crema. Hay un tiradero aquí. Todo a peso. Aquí están los ketchup. Los vinagre. Los alimentos. El aceite de coco. O si. Hay mucho. Mantequilla de maíz. Mantequilla de maní. Mermelada. Tenemos que llevar una mantequilla. Eso nomás lo comer tú. Porque no nos gusta. Y José. Le gusta? mirad los panquees los macarrones mira mami lo que compramos aquí apenas miren la pasta esas son de blueberry a mi no me gustan no, yo tampoco soy muy fan porque como que saben caliente ah si miren los tiros no me gustan por eso ah miren avena instantánea ah ven instantánea ah ya viene dulce si eso nada mas tu le echas agua y ya o leche con lo que tu te la quiera beber miren café instantáneo también chocolate azúcar negra y blanca ah mira mami mira roto pala ahí fijo como dice promocionado la estreita que hace su sobrino sin se y quién es su sobrina ella se vio también eso ella se vio también y como ya se llama a ok yo lo vi que ya compró mucho aquí toda la puso en la casa ay yo no sabía que ponían goya aquí son negras y esas también son buenas la visión mira el garbanzo también mira tienen tarjetas también tarjetas de regalo todo tipo de tarjetas para tu hermano para un tío para el padre para la madre para la abuela para la abuela ese es el área de limpieza todo eso es de limpieza todo eso ahí hay más tarjetas ese es el área de fiesta a comprar cosas para la cocina para limpieza así esas son las funditas ciclo esa es la que yo compré ahí yo creo que es el tamaño no sabio es el tamaño de promoción era el papel el papel de cera para hornear el papel para hornear mira para hornear la galleta pero el de cera también se usa la galleta este de aluminio como así más más alto el área de la comida no no quiero que haya estos elementos no no quiero que haya estos elementos pero lo que compramos otra vez si la que usamos para hacer la casa oh miren esas esas dos son gomitas de navidad y esos son los candy can esos son los wipes para quitarse el maquillaje aquí tienen de todo tienen hasta maquillaje esos son espejos corta uña enchinador de pestañas uñas postizas tienen brochas así si tienen el maquillaje tienen que tener la brocha miren la sombra y es más miren las brochas brochas miren la mascarilla y esa es la brocha para ponerse la mascarilla bien chiloso miren acetona para quitarse el esmalte y eso es para desmaquillarse los ojos y sopo miren linternas tienen aquí a ver si yo lo puedo prender no no lo puedo prender miren jabón de manos diferentes tipos de jabones miren se tiene como un pececito cepillos de dientes viene uno con pasta para beber viene otro normal eso es como tipo viaje para bebés no para niños para bebés no para niños ah mira kit de viaje yo en verdad no me llevaría eso porque eso no me da para yo lavarme un lado de la cabeza lo que se eche en un potecito de eso eso es para tu echar crema y eso para no llevarte los potes tan grandes hay gente que se lleva los shampoos ahí bueno eso depende pero tu no te vas a lavar cuantas veces te vas a lavar mira mira eso eso está bien también manicure mira ese para cuando te duele la cabeza o un lado que se yo tu lo llenas de hielo ah lo llenas de hielo y te lo pones en algún lado yo necesito eso porque cuando uno tenga su crisis existencial que le llegan los todos los meses mira los los palillos eso era lo que yo te decía que eso se usa una sola vez si se usa una sola vez y se lo bota pero esto no pero que yo te estaba diciendo que cuando tu agajas un pedazo de hilo tu lo vas moviendo y te lo entras en un lado y despues lo muevo otra vez y te lo entras en otro lado si yo se pero eso se mete en una sola vez y se bota no me gusta que lo bota en todo el diente pero y mira y esos cepillitos también para ¿para qué? para los dientes también ajá a meterlo en las orillas que esto si yo no lo había visto en esas orillas que son incómodas de que el cepillo no llega mira eso de que es para plantear el diente hay un lápiz para el diente eso eso ay pero a mi me gustó esto miren miren manita limpia manita limpia es un jabón de la mano así comprate una ya tienen colonia también esas son colonia para el cuerpo que más mira dico una prueba de marihuana para saber y esa de embarazo aquí hay de todo un gas congestionante nasal como así que se mira para pies atletas más pruebas de maras para el cicote en dominica mira las banditas de primeros auxilios y aquí tienen más los tapones para los salud y esto para el dolor un parche para poner solo en el dolor de que duele mira aquí eso sería bueno para vender solo en el dolor mira esto también para la nariz un spray para la nariz si es un jabón y esto que hay arriba mira eso ya viene lleno un jabón y una crema un jabón para el cuerpo y una crema y esto es dermacil mira para piel reseca para ahora en esto en estos días mira los cepillos para lavarse las esponjas yo no recomiendo que uno use esas cosas porque esas esponjas guardan muchas bacterias esos son potes de spray pero mira alfombras como para locar y para poner afuera en el cuerpo si como cuando uno llega a cortar mira las bolitas que se echan en la bañera hey nice esas son servilletas para lo muco y desde el lado además yo que me iba a llevar una pero la servilleta de mano como la servilleta de mano este lado es del área de los bebés eso es eso es ah para las puertas para proteger la puerta de los bebés estos son wipes para las larguitas de los bebés y esas son para botar los pampers mira para ponérselo en el cuello para comer esas son mantas eso es para que para las para las encías para los dientes cuando están saliendo y eso para los la nariz mira la media mira que cacheta ya tiene hambre mira más la cubeta y los canastas todo a peso les repito para el dolor mentolado las medias son de frío pantuflas rolo peine rolo peine cepillo espejo mira eso es para rascarse la cabeza ok termino ah mira eso para que no te moleste no me moleste cuando tu estés durmiendo déjalo cabra no me moleste miren esos bulticos diferentes ese tiene bolsillos este de mejor calidad este es de mejor calidad mira mami eso es para ponerse atrás en los tacos para cuando tú tengas un zapato nuevo para que no te peles para quitarse la pelusa de la ropa para el carro que bonita nada yo tome christmas es fría brín así mami chavos 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 miren lo que compramos, este jarrón, vean y hermoso y lo frío que está eso solamente con la temperatura de afuera compramos toallitas, los maquillantes para rachel, unas galletas para comerla después de comida el año pasado hicimos una casa de jengibre con esa galleta de miel si quieren ver la casa hay un video si quieren ver la casa que hicimos que la hice con diana y mami de incluida y rachel también voy a dejar el link por ahí para que vayan y lo vean, o por aquí yo creo que, para que vayan y lo vean y compramos también estas pizarritas para hacer un video más tarde ese video se va a publicar mañana ha comentado mañana a 13 a 13 de diciembre el 2019, este año pasó demasiado rápido lo que dice la virbe está pasando de verdad de que los días iban a ser más cortos y que iban a haber más problemas en el mundo pero bueno que yo puedo hacer ahora vamos a hacer unos fritos de comida es que tú quieres comer todo el día ah pues yo soy dominicano aunque parezca hondureña hay que variar voy a poner este jarrón en el baño que hay un espacio vacío aquí arriba ponerlo aquí él no cabe mucho ahí se quedó un ladito afuera pero él no se cae de ahí muy bien ahí teníamos un veloncito pero ahora lo prendemos en la cocina sabíamos que se veía muy chiquito pero era como para rellenarlo y lo pusimos en la cocina y algo que no nos dimos cuenta es que ese jarrón ese velón tiene los colores de la cortina o sea arriba ya lo hemos prendido mucho pero arriba era blanco la cortina tiene blanco aquí es como un cremita y es como rosadito la cortina lo tiene así y aquí es más oscuro y la cortina también o sea después de que lo compramos fue que no dimos cuenta pero en verdad no sabíamos que se parecían y no fue intencional hay que limpiar ese espejo ya estamos almorzando por ahí un poco de queso y me lo voy a beber con un poco de jugo yo no bebo jugo pero hoy me dio pa' eso y me lo voy a beber y me lo voy a beber y me lo voy a beber